El centro para mí siempre reunió todas las condiciones de vida que cualquier ser humano necesita. El centro no se tiene que recuperar porque el centro está acá, el centro no se ha ido. Si hay que recuperar algo quizás sea el habitarlo bien. No es gratis que más de un millón de personas vengan al día al centro de la ciudad. Y si eso pasa, tenemos que hacer que eso pase de manera diferente. Eso es lo que tenemos que apostarle al centro, que la gente lo vea de otra manera para que lo habite de otra manera.